Dios, primeramente, a mi pastor y a la presidenta, que tomó a bien que sea yo quien predique en esta tarde. Y le voy a pedir a usted que habla su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Vamos a estar leyendo. Amén. Cuando usted lo tenga, se pone en pie con referencia a la palabra de Dios. ¡Gloria, amén, aleluya! ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Apocalipsis, capítulo 2, 4 y 5. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Espíritu Santo. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieras arrepentido. Amén. Oramos al Señor, Dios y Padre que estás en la gloria. En esta hora, Dios, me presento delante de ti y a la congregación que está aquí presente, papá de los cielos. No quiero yo, Señor, ser hablando, sino que sea tu poder y tu Espíritu Santo tomando el control de mi vida. Gloria a Dios, puede sentarse, amado hermano. Quiero meditar bajo un tema y que es una pregunta a la vez, ¿qué le pasó a la iglesia? Y eso quiero hablar en esta hora. Porque hermanos, porque este tema y porque traer este tema hacia nosotros, pues algo Dios tiene para mí, tiene para usted. Amén. Algo quizás Dios está viendo en nosotros, hermano, y Él quiere que reavivemos eso dentro de nosotros. Amén. Porque el hecho, hermano, de que seamos una congregación y de que estemos aquí, pero hermanos, cada día la palabra viene para ayudarnos. Amén. Para fortalecernos, para activarnos, a ser mejores y a estar más cerca de nuestro Dios. Amén. Para que nosotros cada día, hermanos, sepamos que necesitamos estar de la mano con Dios. Amén. Cerca de Él, porque su venida se aproxima. Él está cerca, están las puertas. Todo lo que acontece nos habla de que Cristo viene. La guerra que está en Israel es una guerra muy fuerte. Y eso que está pasando en bíblico está en la palabra de Dios. Acontecimientos que se están cumpliendo y que ese pueblo es el pueblo amado de Dios. Por lo tanto, la iglesia, debemos de estar, hermanos, atentos, despiertos a lo que está sucediendo. Porque pronto, hermano, Cristo va a venir a llevarnos. Y la única manera de estar aquí es porque queremos irnos con el Señor. De otra manera no estuviéramos aquí, hermanos. Y Dios nos quiere preparar cada día a que nosotros podamos estar listos para volar. ¿Qué le pasó a la iglesia? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si nosotros hacemos memoria, hermanos, de cómo comenzamos o cómo comenzó la iglesia. Hermanos, la iglesia primitiva, la iglesia cuando nació en el aposento alto. Y que, hermanos, estaban allí cuando estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia comenzó en un avivamiento grande. Comenzó en un avivamiento poderoso. Hermanos, y podemos nosotros contemplar en esos tiempos. Y si es la iglesia actual, nosotros, hermanos, no estamos sirviendo a otro Dios, sino que al mismo Dios que sirvieron los apóstoles, los profetas y todos ellos. Es el mismo Dios. Pero la iglesia, hermanos, ha cambiado. Hemos cambiado. Hermanos, hemos dejado el primer amor con el que quizás algunos iniciamos o algunos nunca estuñeron o han estado en el primer amor. Porque qué bonito es estar en el primer amor, hermanos. Todo se hace con voluntad. Nada se hace a la fuerza. Nos ofrecemos para hacer las cosas. Evangelizábamos por amor, no por obligación. Predicábamos porque teníamos amor en nuestro corazón, no porque era obligatorio. Mas ahora, hermanos, muchas veces hasta los cultos venimos obligados a este lugar por obligación. Pero cuando estamos en el primer amor, no es así. No es así, hermanos. ¿Qué le ha pasado a la iglesia? ¿Qué nos ha pasado, iglesia? A nosotros, debemos de examinarnos y escudriñarnos. Hermanos, mientras que yo meditaba en esta palabra, y no solamente esta, un día que predicó Manalilia. Hermanos, ese día Dios me quebrantó a mí. Porque Dios me habló de una manera muy bonita y especial. Y ese día, hermanos, terminaron de predicar y terminó la adoración. Y yo quedé, hermanos, en esa banca llorando. Porque Dios me habló a mí. Qué bonito es cuando la palabra llega y la asimilamos y la agarramos y nos escudriñamos. Y, hermanos, en realidad aceptamos que hemos fallado. Pero qué terrible es cuando nosotros estamos, hermanos, fallando y nos consideramos que estamos bien. Dios, hermanos, quiere que nosotros volvamos a ese primer amor. Él quiere que nosotros hagamos las primeras obras que hacíamos antes, cuando iniciamos en este camino. Y los que nunca han estado en el primer amor, pueden estar en ese primer amor. Cuando los novios están recién casados o cuando el novio anda conquistando a la novia. Hermanos, es una relación tan bonita. Porque aquel novio está siempre pensando en la novia. Y la novia en el novio. Y quiere estar siempre hablando. Y si se puede mirar, quiere estarse mirando siempre. ¿No es así? Entonces, es porque hay amor. Cuando se comienza en el primer amor, hermanos, todo es bonito. No hay, hermanos, desprecios. No hay discusiones. No hay malas miradas. Todo es bonito. Las cosas, cuando va pasando el tiempo, como que... Ahí las cosas van cambiando para algunos en los matrimonios. A veces, hermanos, ya hay descuido. Ya el esposo no se mira de igual manera que cuando se inició. Y ya las cosas vienen cambiando. Eso ha pasado con la iglesia. Cuando iniciamos, hermanos, ¿cómo era usted? Haga memoria y váyase hasta allá donde aceptó. O está siendo mejor ahora. Yo no lo sé. Porque para unos puede ser que hayan mejorado. Y para unos hayamos empeorado. Hermanos, porque los que aceptaron aquí, se adaptaron al evangelio de aquí. Pero los que aceptaron en nuestros países, sabemos que la situación es diferente en este país. Y las cosas han cambiado. Porque sabemos que es un lugar donde hay mucho trabajo. Y donde hay mucho afán. Y donde eso ahoga, hermanos, aquello bonito, aquella relación hermosa, preciosa, que podemos tener con Dios. Y aunque digamos que el mismo Dios allá es el mismo Dios de aquí. Y eso es cierto. El mismo Dios de los apóstoles es el mismo Dios de nosotros. Es cierto. Pero ¿por qué hemos cambiado? La iglesia, hermanos, primitiva era una iglesia pobre. No tenían nada. No tenían iglesias loosas como esta que tenemos ahora. Sus cultos los hacían en cuevas. No tenían a dónde ir. A la casa que llegaban hacía los cultos. Y así iban de casa en casa. Y el evangelio se fue expandiendo. Hermanos, ellos iban predicando y así es como la iglesia iba creciendo. Aunque no tenían eso, pero tenían el poder del Espíritu Santo con ellos. Que era lo mejor, hermanos, que podían tener todos los cristianos en esta vida. Bendito el nombre del Señor. Ahora nosotros tenemos dinero. Tenemos iglesias lojosas. Estamos bien, hermanos, económicamente. Hablándolo así, quizás, hermanos, no tenemos la cantidad, pero la comida no nos hace falta en casa. Pero, hermanos, carecemos de lo más bonito y precioso, que es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué le ha pasado a la iglesia? ¿Qué nos está pasando, hermanos, a la iglesia? Hemos descuidado el primer amor. Hemos descuidado ese primer amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él estaba elogiando a la iglesia de Éfeso. La estaba elogiando, hermanos, por muchas cosas, porque eran celosos, porque no permitían la paganidad dentro de la iglesia. No aceptaban a los idólatras. Y, bueno, no se iban con los del G12. Y no aceptaban a aquellos que andan allá, hermanos, como lobos, rapaces. Nosotros hacemos eso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, que para Dios es importante en la vida de nosotros todo, hermanos. Y es necesario que nosotros vayamos alineando nuestra vida espiritual, no conforme a nosotros queremos, sino conforme a la palabra de Dios. Que podamos ver de dónde hemos caído. Y podamos volver a hacer las primeras obras. Y podamos volver a hacer lo que antes hacíamos y volverlo a hacer ahora de nuevo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. A aquellos tiempos, la iglesia, hermanos, cuando comenzó, era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Porque esta gente, hermanos, no había perdido su primer amor. Ellos estaban ahí, hermanos, y trabajaban juntos, unánimes. Quiero que vayan conmigo al libro de Hechos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hechos 2.43 ¡Gloria a Dios! Y dice la palabra, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillete corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Aleluya! Esos fueron los primeros cristianos. Dice la palabra de Dios que ellos todos lo tenían en común. Porque estaban en el primer amor. Porque cuando usted está en el primer amor, hermano, usted siempre está viendo al hermano lo que necesita. Y ellos dicen que vendían todo y todo lo compartían entre ellos, compartían el pan juntos, lo que tenía el uno lo tenía el otro. Y hermanos, estaban unánimes. Pero lo que pasa, hermano, es que ellos, estos apóstoles, estaban unidos para llevar el evangelio de Jesucristo. Ellos iban en pos de las almas. Hermanos, estos hombres, aquella herramienta poderosa que les fue dada en el aposento alto, no la usaron como algo honorífico, como se usa hoy en día. Que ya alguien, hermanos, está siendo utilizado por el Señor, por el Espíritu Santo. Y hermanos, estas personas hoy en día ya se sienten grandes. Ellos no lo usaron para eso. Hermanos, el poder del Espíritu Santo no lo usaron para creerse más que otros en la iglesia. Sino que ellos lo usaron, hermano, para lo que Dios se los había dado. Porque si Dios da poder a la iglesia, no es para que yo me crea más grande que el hermano en este lugar. Sino para que esa herramienta sea, hermano, para poder ir y llevar el evangelio a los que los necesitan y traerlos a este lugar. Ellos trabajaban unidos, unánime, compartían, se veía el amor, la armonía que había en ellos. Y de esa manera los demás venían llegando y se venían añadiendo, dice la palabra. Porque qué bonito, hermanos, es que en la iglesia seamos unidos. Que somos un cuerpo en Cristo, cantamos aquí. Y qué bonito se oye. Pero muchas veces cuando debemos demostrar que somos un cuerpo en Cristo, cada quien jalamos por nuestro lado. Pero ellos no eran así. Ellos no estaban así, hermano. Ellos el dolor del hermano lo llevaba el otro. Cuando no había que comer, el otro vendía y compartían juntos y hacían una sola comida para comer. Entonces, los que estaban afuera, hermano, veían eso que habían ellos y ellos también querían llegar ahí. Porque, hermano, nosotros somos los llamados a demostrar el amor a los de afuera. Que seamos una iglesia unida, que seamos una iglesia que nos amamos, que seamos una iglesia que no nos criticamos, que no nos señalamos, que no nos murmuremos unos con otros, sino que nos amemos, que nos perdonemos. Pero, hermano, hermano, que no nos hagamos malas caras, que no nos veamos con hipocresía, sino que nos veamos con sinceridad de corazón, que volvamos a ese primer amor, que no se nos olvide que el primero que nos mostró su amor fue Dios dando a su Hijo. Y Jesucristo, cuando vino a morir, nos demostró que nos amaba. Él es el primero que nos ha demostrado el amor y nosotros debemos amarnos. Porque la oración que Jesús hizo, cuando ya estaba a punto de partir, cuando fue al monte de los olivos, Él sabía, hermano, que en la iglesia iban a haber disensiones, que en la iglesia iban a haber unos que jalaban para allá y el otro para acá y el otro para allá. Porque Él le dijo, Padre, te ruego que así como tú y yo somos uno, los que me has dado sean uno también. Bendito el nombre del Señor. Pero muchas veces, hermano, nosotros en vez de echarnos la mano, en vez de levantarnos, hermano, nos terminamos unos a otros. Que no sea eso, iglesia, que esté pasando aquí en la iglesia de Saupén. Que nos amemos con sinceridad. Que si alguna vez usted ha criticado a su hermano a escondidas y que nadie lo vea, usted le pueda pedir perdón a Dios por eso. Y podamos decirle que queremos ser la iglesia que Él quiere que seamos. Una iglesia ideal. Una iglesia, hermano, que mostremos el amor que está en nosotros, que es el amor de Dios. Y que los de afuera quieran venir aquí, porque lo que hay aquí no hay allá, en ningún otro lado. Bendito el nombre del Señor. Que nosotros podamos demostrar que somos esa iglesia. Bendito el nombre del Señor. Que no cuando ellos vengan aquí oigan otras cosas de nosotros. Porque los apóstoles, hermano, ellos, esta iglesia, estos eran los primeros cristianos. Y la palabra ha quedado para que nosotros podamos, hermano, meterla en el corazón y aprender. Que cuando vengamos aquí, no nos vayamos igual. Que nos llevemos una palabra. Y que esa palabra haga cambios en nuestra vida. Amén, aleluya. Aleluya. Cuando Pedro, hermano, dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Es porque en realidad cuando salió, hermano, saqué el hombre al encuentro a pedir. Y estoy segura que si Pedro y Juan hubieran andado, un dólar se lo hubiesen dado. Pero ellos carecían, hermano, económicamente. No tenían nada que dar económicamente. Pero usted cree que lo que ellos dieron fue poquito a ese hombre. Dice la palabra que le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Porque tenían el poder de Dios en su vida. Y es lo que nosotros hemos dejado, hermano. ¿Acaso nosotros el Dios que estaba con ellos no está con nosotros? ¿Acaso Dios no puede sanar a todos los enfermos que vienen aquí a este lugar e irse sanos? Él puede hacerlo. El problema es que nosotros hemos dejado de buscarle. Y el poder del Espíritu, hermano, no está con nosotros porque nosotros lo hemos conquistado con nuestros hechos, con nuestros descuidos, con nuestras acciones. Pero lo podemos volver a conquistar. Y ese Espíritu se puede volver a dejar sentir. Podemos volver a ver milagros, sanidades en este lugar, orando por los enfermos allá afuera. Amén. Aleluya. El problema es, hermano, que cuando no tenemos el poder del Espíritu Santo, no tenemos ni fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo voy a orar yo por un enfermo si ni yo que voy a orar por él tengo fe que se va a sanar? Muchas veces el enfermo no se sana por la fe de él, sino por el que ora por él. Amén. Y, ¿sabe? Nosotros tenemos esa herramienta poderosa también, que es el Espíritu Santo, pero lo hemos descuidado. Hemos dejado que se vaya de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque ya no estamos buscando a Dios como deberíamos buscarle. Aleluya. Y eso es una realidad. Amén. ¿Acaso es mentira, hermano, que usted pasa horas y horas en la presencia de Dios? Muchas veces, hermano, hay muchos de los que están aquí, que yo no sé ni puedo decir, quizás lo digo por todos, como también no serán todos, pero más de alguno ha de ser que no ora mientras que no viene a este lugar. Aleluya. ¿Cómo venimos en esa manera aquí? ¿Cómo vamos a sentir la presencia de Dios? ¿Cómo es que vamos a sentir algo? ¿No hay deseo de darle adoración a Dios? ¿No hay deseo de elevar esa adoración como la presencia de Dios va a descender? ¿Cómo vamos a provocar la gloria de Dios en este lugar? Si venimos, hermanos, agobiados, cansados, no oramos en nuestro hogar, no leemos la Biblia. Hermanos, cuando venimos, venimos sin deseos de nada y nos vamos iguales de este lugar. Porque es que ya no hay lágrimas, porque es que ya no hay lágrimas en los altares, porque es que hay el deseo de la carne y la paganidad se quiere meter en nuestra vida, en nuestro corazón, por la falta de búsqueda de santidad que hay en nosotros. Amén, aleluya. Necesitamos volver, hermanos, a ese primer amor. Si usted es alguien que está ocupado en su trabajo, está bien, pero así como se ocupe en el trabajo, después que llega de trabajar, hermanos, ocúpese en la oración y dedíquese tiempo de intimidad con Dios, para que cuando usted venga aquí, el Espíritu Santo siempre lo abrace y lo arrope y donde quiera que ande el Espíritu Santo se deje sentir en su vida. Bendito el nombre del Señor. Pero muchas veces nos conformamos, no hemos vuelto a una iglesia conformista. Hermanos, solo nos conformamos con venir al culto y en nuestros hogares no hay tiempo para orar. Por eso, hermanos, ni palabras para orar hay. No tenemos cómo enamorar a nuestro Dios. Ya no hay palabra. Ya la esposa cuando lo quiere el esposo, hermanos, ya ni lo quiere atender, ya ni aquella dulzura que había, ya no existe. ¿Por qué? Por la falta, hermanos. No es cierto que aquí en este país hasta la falta de comunión con la familia se pierde. Hermanos, hay veces que a mi esposo yo de carrera lo miro y a la carrera ya me voy y por eso es un descuido. Ese es un descuido también en la vida espiritual porque poco venimos aquí. Hermano, ¿usted cree que yo no voy a aceptar mi condición en la que vivo? ¿Usted cree que yo no voy a extrañar los momentos que he pasado en la iglesia? Hermano, yo extraño a mí. Amén, aleluya. Si por algo me he arrepentido estar aquí, es por esos tiempos. Porque nunca, hermanos, nunca había dejado de congregarme. Desde que acepté a Cristo, me ocupé tanto en la iglesia, hermanos. Yo iba todos los días y ahí estaba. Andaba ahí esa María, eran chiquitos, y ahí los andaba. Mi mamá me corría de la casa. Me echaba, a mí no me importaba. Yo, hermanos, quería estar ocupada en la obra del Señor. Y Dios algo vio en mí, por eso me llamó a ser la esposa del pastor. Porque había esa dedicación en mí. Yo quería estar en la iglesia, yo quería estar en el templo. Yo iba a recoger los hermanos. Yo les daba para el pasaje cuando no tenían para qué llegar a la iglesia. Yo no tenía trabajo. Pero ese es el primer amor. En el que uno está, que todo lo da por amor a Dios. Porque uno se da por entero. Hermanos, pero aunque estemos en este país, si nosotros luchamos por volver a ese primer amor, Dios va a abrir el espacio para que podamos lograrlo. Todo es que querramos nosotros. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a sacarnos adelante. Dios está dispuesto a bendecirnos siempre. Que con esfuerzo, que con debilidades, que quizás, aunque ya no podamos arrastrar, hermano, pero usted está allí, hermano, tublegando su carne. Hermano, Dios eso lo ve y lo recompensa. Por eso yo siempre, hermano, me aferro a aquella palabra que dice y cerrada la puerta, entra a tu aposento y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Y eso es una realidad. Es una palabra que yo le he visto cumplida en mi vida. Hermanos, yo tengo algo que yo no puedo vivir sin hablar con Dios. Porque todas mis cargas, todas mis debilidades, todo lo que me pasa, yo no te lo puedo contar a nadie más que a Él. Y Él está dispuesto siempre, aunque yo le falle, aunque yo no venga. Yo le digo, Señor, yo no soy digna. El día que hermana Irma me dio el privilegio, hermano, yo quería decirle que no, porque no me considero digna de estar aquí. No me considero digna de estar parada aquí, hablando de la palabra de Dios. Dios, pero también vino a mi mente aquellas palabras que vinieron a mi mente cuando Dios me da todo lo que yo le pido. Y yo no le doy nada a Él. Yo no le doy nada a cambio. Lo único que le puedo dar es mi adoración. Y nunca lloro porque tengo problemas. Yo no le agradecimiento porque no le puedo dar otra cosa a Él más que mi adoración. Y no me importa si los demás están adorando. No me interesa si el que está aquí está cantando bien, está cantando mal. Hay alguien allá que está allá arriba, el cual está esperando algo de mí, que yo le traiga a Él. Y lo único que le puedo dar es mi adoración. Y no le adoro solo cuando estoy aquí, le adoro a solas, porque la adoración más bonita es cuando tú estás a solas con Él. Cuando tú estás a solas con Él. Hay veces que estoy en mi máquina y me mandan una máquina sola, yo allá le adoro. Y las lágrimas bajan por mis mejillas. Pero yo sé que Él recibe mi adoración en donde quiera que esté. Porque Dios es un Dios vivo, real, verdadero. Y Dios conoce lo profundo de su corazón y de mi corazón. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Pero me duele, hermano. Me duele estar descuidando mi primer amor. Gloria a Dios. Hago todo lo posible. Llega una persona nueva, yo le hablo de Cristo. Yo le doy tratado. Yo le doy los que me han dado para la dirección, de que vengan aquí. Y, hermano, si se van, yo estoy lista por si duran dos días, tres días. Yo ya les he dado para que un día Dios le toque su corazón y puedan llegar a este lugar. Porque mi compromiso no es con el hombre, sino que Dios nos llamó para hablar de su palabra. En el primer discurso de Pedro se convirtieron en cuantos tres mil personas. Y nosotros predicamos y el que viene aquí se convierte, hermano. ¿Se imagina usted? ¿No será, hermanos, que nosotros tenemos que poner cuidado en nuestra vida espiritual? ¿No le da a usted que pensar que el que viene? Porque, hermano, ¿cree usted que fue Pedro que convenció? Fue el poder del Espíritu Santo que había en él, que convenció, que hizo atractivo aquel mensaje. Porque lo que va a ser, lo que hace atractivo de la iglesia, hermano, su alabanza, lo que hace atractivo a la predicación, lo que hace atractivo a su adoración, lo que hace atractivo cuando evangeliza, evangeliza, es el poder del Espíritu Santo que hay en su vida. No es lo que podamos, no es que seamos nosotros. No es la elocuencia, no es nada de eso. Es el poder de Dios en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor y la gracia del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos volver, hermanos, a conquistar el amor de Dios en nuestro corazón. Él quiere conquistarnos esta noche. Él quiere volvernos a enamorar y que nosotros volvamos a ese primer amor. Pero nosotros, hermanos, estamos tan afanados en las cosas de aquí, que de esto no nos vamos a llevar, pero lo que es, ni siquiera los zapatos y esta ropa que andamos. No nos vamos a llevar nada. Todo se quedará aquí. Por eso, mientras podamos hacer el bien a los demás, hagamos el bien a los demás. Y no nos cansemos. Mi esposo y yo, hermanos, nos cuesta tener algo, porque nosotros donde vemos la necesidad, allá aportamos. Hermanos, en El Salvador, en el ministerio, los hermanos nos decían que por qué éramos así. Hermanos, porque nosotros no podíamos tener el corazón de los demás. Porque la familia pastoral, su corazón tiene que parecerse al de Dios. Porque ellos sí miran la necesidad en todos los demás. Y aunque quizás no estemos en el ministerio, pero lo que llevamos en el corazón no se nos puede quitar. Lo que el Señor ha sembrado aquí, en este corazón, Dios no lo puede quitar. Cuando nosotros sabemos una necesidad de un hermano, hermano, allá o ya sea aquí, hermano, nosotros sin que nadie se dé cuenta, hermano, usted haga el bien a quien pueda. Eso va a ser lo que usted está sembrando para arriba. De para la obra. Cuando usted puede dar de, hermano, no endurezca su mano para la obra del Señor. Porque eso está anotado ahí arriba. Cuando dé su tiempo, tenlos con amor y gratitud. Porque eso es nada para lo que Dios nos da a nosotros. Hermanos, nosotros hemos perdido todo lo esencial de la espiritualidad por agarrar lo que no debemos agarrar. Venimos a este país. Yo no sé a qué prometieron, hermano. Yo no, hermano, sinceramente le voy a decir algo. Yo he leído la palabra y dice que no hagamos promesas a Dios. Yo no hago promesas a Dios. Yo solo le digo, Señor, ayúdame cada día para hacer tu voluntad. Ayúdame para ser mejor. Señor, pero no le puedo prometer lo que yo no voy a cumplir, lo que yo no le voy a dar. Él sabe lo que yo voy a dar. Dios me lo va a ir dando cada día lo que yo voy a ir dando. Pero no puedo prometerle algo, hermano, que yo no le voy a cumplir. Porque Dios me conoce. Voy a venir yo de mentirosa y le voy a decir cosas, hermano. Pero muchas veces sí hemos prometido. Hay personas que, hermano, y yo les voy a decir, personas que se vinieron a este país y dijeron, pastor, cuando lleguemos allá, yo les voy a mandar una ofrenda de tanto a usted y otra para la iglesia. Y voy a mandar a hacer un culto también. Ni un centavo, ni el culto, ni nada, hermano. ¿Con quién hicieron esa promesa? Fue con Dios. Fue con Dios, hermano. Pero muchas veces nosotros, hermano, caemos en ese error. Pero porque se termina el amor en nosotros. Cuando esté el amor en nosotros, hermano, nosotros vamos a seguir y vamos a continuar luchando por ser las primeras obras que hacíamos. Bendito el nombre del Señor. Pero estos cristianos, hermano, tenían el poder del Espíritu Santo porque ellos vivían una vida de ayuno y oración. ¿Cuánto les gusta ayunar? ¿Cuántos ayunan sin que el pastor les dice? Porque a veces, hermano, a pura fuerza, porque el pastor lo dice, hermano, ayunamos cuando sabemos que es una necesidad personal. Que así como tiene necesidad de comer, también tiene necesidad de ayunar para alimentar su vida espiritual. También tiene necesidad de pasar horas de oración para tener esa fuerza espiritual en su vida. Muchas veces, hermano, nosotros buscamos sin que sabemos la vida del otro, hermano. Y decimos que aquel anda terminando y no sabemos si ese pasa horas de oración. Porque hay personas, hermano, que siempre están en avivamiento porque usted no sabe el precio que está pagando. Porque, hermano, nosotros en la iglesia ya vivimos de los escombros del pasado porque queremos vivir así. Y vivimos de allá de los escombros que antes ayunábamos, que antes orábamos, que yo era aquí, que yo era allá. Pero, hermano, es necesario reavivar y volver a esos tiempos. Es necesario que volvamos a conquistar al Espíritu Santo en nuestra vida que es lo que nos hace atractivos. Y si usted nunca ha tenido el primer amor, dígale, Señor, quiero experimentar ese primer amor en mi vida. Quiero enamorarme de ti, hermano. Yo quiero estar enamorada de Dios más que de mi esposo y de mi familia. Si yo amo a Dios, voy a amar a mi esposo y a mi familia. Pero si yo no amo a Dios, ¿cómo voy a amar a mi familia? Por eso es que hay, hermanos, tanto problema en un matrimonio. ¿Ve usted problema en un matrimonio? Es porque Cristo hace falta ahí. Es porque el amor de Dios no está allí. Porque cuando Cristo está allí, hermanos, y le damos cabida a Cristo, en nuestra familia, en nuestro hogar, todo es pasto, en felicidad, toda es alegría, a los errores, hermanos, se pasan por alto, porque está el primer amor allí. Y lo más esencial, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero, hermanos, cuando ya no está, todo es aburrido, ya lo vemos, todo feo, panzón, orejudo, y ya no lo quiero, y este es aquí, que este es allá, porque les hace falta Cristo. Igual a la iglesia, renegamos porque ya no, porque los pastores los ponen, los llama a oración, porque al pastor los llama ayuno, le renegamos porque los llaman a la bendimia, porque los llaman a la limpieza, porque los llaman aquí, porque no ponen otro, porque no ponen al hermano, porque no ponen al julano, porque nos hace falta el primer amor, nos hace falta Cristo, nos hace falta el Espíritu Santo en nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús, porque es que ellos se daban el todo por el todo, hermano. ¿Será que usted va a vender su carro para darle comida a los hermanos en su casa? ¿Verdad que no? Pero ellos vendían sus terrenos, y los compartían entre todos para comer. Ese era el verdadero amor de Dios. Porque solo el verdadero amor hace que el hermano piense en aquel que no tiene. Solo el verdadero amor puede comprender esas cosas. Solo el verdadero amor puede hacer que yo me saque los únicos 20 pesos o 100 dólares que tenga para dárselos a mi hermano. Y quedarme sin nada. Solo el verdadero amor lo puede hacer. Pero cuando nosotros no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, hermano, aunque veamos la necesidad, ya estamos a cuña y cuña y cuña y cuña y cuña, y que le dé y el otro, tal vez el hermano le dio. Pero ¿y yo qué, hermano? Cuando tenemos el verdadero amor, compartimos de lo poco que Dios nos da con los demás. Bendito el mundo. ¡Amén! ¡Cabo el gozo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como que lo veo trigo. Estamos alegres, ¿verdad? Es bueno, hermano, compartir la bendición de Dios. Que cuando usted no tiene, Dios se va a acordar de usted. Que cuando usted no tiene y esté pasando necesidad de quien menos espere, te va a llegar la bendición. ¡Aleluya! Yo quiero decirle que hace un tiempo mi esposo se quedó sin trabajo y yo también. Porque yo estaba mal de salud. Dios bendiga a la familia albeño que ellos me ayudaron, me apoyaron, hermano. Ellos estuvieron ahí y de repente, hermano, llegaron con su carrito y me llevaron un poco de cosas que Dios me quedó sorprendida. Dios bendiga, hermano, Carlos Paz también. Dios lo usó. Y fíjense que un día estábamos adentro y cayó una llamada y ella era hermana de Manaliria. lo que Dios hace, hermano. Lo testifico porque cuando Dios va a hacer algo, Dios va a ir a tocar y a la mente de quien sea sin que sepan su necesidad, pero Dios la conoce. Y el hermano le dice, hermano Juan, quiero que salga afuera porque yo voy con mi esposo para su casa, porque yo le llevo unas cosas. Y yo dije en mi mente, pero si ella ni sabe, pero dije yo, esa es la fidelidad de Dios. Cuando usted piensa en el pobre, Dios pensará en usted en el momento que lo necesite. Hermano, nosotros en esta tierra vamos de paso. Nosotros debemos de pensar, hermano, en que mañana podemos morir y nada nos vamos a llevar de esta tierra. Lo que usted hizo, ¿quién le va a quedar? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿Quién lo va a derrochar? Pero cuando estamos ahorita que podemos, hermano, hacer el bien a la obra de Dios, hagámoslo, no hagamos corazón duro. No se coman los diezmos, no se coman las ofrendas. Tráiganlos para la obra de Dios. Seamos agradecidos que Dios nos da suficiente salud a nosotros, a nuestros hijos, para que nosotros tengamos y nos comamos los poquitos que nos piden. Un diez nos pide de cada dólar. Y venimos nosotros y lo comemos todavía. Imagínense cómo somos nosotros. Lo comemos y nos quedamos tranquilos. Y venimos a poner la cara de Dios. Yo no fui delante de Dios. Y cuando usted se presenta, hermano, y le pide, y le pide, y le pide, y no se acuerda que él también le pide y usted no le da. Hermano, esta iglesia, hermano, no era así. La iglesia cuando comenzó no era así. O quizás cuando usted comenzó no era así. O quizás nunca ha dado para la obra. Pero si nunca ha dado, comience a dar. Amén, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Nosotros debemos de reflejar a Dios en nuestra vida. Amén. Y Dios es amor. Debemos de volver a ese tiempo, hermano. Estos cristianos, hermano, no eran los que venían, hermano, solamente porque los miraran en el oculto, sino que ellos venían de corazón, sabían que ya estaba su Dios quien nos mantenía en pie. Si esta iglesia hubiera sido como nosotros somos, hermano, yo le aseguro que si alguien entra por esa puerta, hermano, amenazándonos, no hallamos ni por dónde salir. Es que los hermanos alababan a Dios a una persecución aún cuando los apedreaban. La Biblia dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado, no abrió su boca. Dice que veía los cielos abiertos y la gloria de Dios. Y veía el Hijo del Hombre, dice la Biblia. Y nosotros una mala mirada, hermano, ya estábamos enojados. Imagínese usted con una mala mirada que el hermano nos hizo y ya nos fuimos resentidos y enojados y ya con algo que nos dijeron que el hermano dijo, hermano, ay, ¿cómo estamos, hermano? ¡Qué terrible! Es por la falta, ¿sabe, hermano? Es por la falta de espiritualidad. Porque la espiritualidad nos hace fuertes en los momentos, hermano, que alguien va a lanzar, hermano, palabras contra usted porque no es nada más que el enemigo para robarnos la bendición. Hermano, nosotros recapacitamos y decimos no voy a permitir que el enemigo se aproveche de mí. Porque viene el mismo Espíritu Santo y nos conforta, nos da fuerza, hermano, en los momentos de debilidad Él está allí para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Necesitamos, iglesia, volver al primer amor. ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su vida espiritual? Yo a veces me pongo a pensar, hermano, si Cristo viniera, ¿volaríamos? ¿Volaríamos, hermano? ¿Usted no me conteste a mí? ¿Usted me volaría a usted? ¿Se quiere quedar cuando Cristo venga? No. Dice la Biblia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Pues si no, vendré a ti, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Será algo grave haber caído, hermanos, en esta desgracia? ¿Será que para los ojos de Dios es algo grave que usted haya caído de no estar en el primer amor? ¿Será que va a venir por una iglesia que no la está amando? ¿Por una iglesia infiel? Porque, hermano, la esposa cuando es fiel, esta esposa está dedicada a su esposo. Pero cuando nosotros, hermanos, ya no estamos dedicados al esposo, peligra ahí que se vayan metiendo otras cosas. Entonces, en la vida espiritual, si no estamos dedicados en el esposo que estamos esperando, ahí se van metiendo otras cosas, rencores, envidia, celos, ira, contienda, disensiones, malos deseos. El hermanito anda por allá y se le olvida que es cristiano y anda haciéndole ojitos al hermano. O viceversa también. ¿Por qué pasa eso? Porque no se considera la novia de Cristo porque la novia de Cristo es fiel y se guarda en donde quiera que está. No es porque, hermanos, nos miren aquí. No es porque andemos una camisa manga larga ni falda larga ni mantelina puesta. Es porque el que hay arriba nos está examinando día a día cómo caminamos delante de Dios. Usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a su esposo, a su esposa, a su hermano, a quien sea, pero a Dios nadie lo engaña. Él conoce la clase de cristianos que soy yo y es usted. Y Él va a venir por usted y por mí. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que de un momento a otro la trompeta va a sonar y que cómo estamos para levantarnos. ¿Estaré lista para oír ese sonar de esa trompeta? ¿O seré que en el momento que suene no la voy a escuchar y yo voy a quedarme buscando a mi esposo? ¿O voy a quedarme buscando a mi hijo? Hermano, es necesario volver al primer amor a las obras con las que empezamos, que nuestra fe sea activada, que nosotros seamos diferentes cada día. Bendito el nombre del Señor. Nosotros no hemos avanzado quizás lo que el Señor desea, pero procuremos, hermanos, procuremos dar lo mejor de nosotros, activémonos cada día. Comencemos, hermanos, desde hoy a ser diferente. Comience a orar más. Usted que no oraba, ore. Hermano, busque, ayune, ofrezca ayuno para mañana. Aquí, hermano, en este lugar, Dios se lo va a recibir. Comience de nuevo, comience a activarse, hermano, comience y ver que la gloria de Dios se va a mover en este lugar. Ya no vamos a estar solo nosotros, vamos a traer aquello porque nuestra responsabilidad es traer a aquellas almas perdidas, pero ¿cómo lo vamos a lograr así como estamos? No, lo vamos a lograr cuando podamos nosotros conquistar el Espíritu Santo en nosotros y podamos nosotros tener aquello atractivo, hermano, aquella gracia del Espíritu. que es la que nos hace falta, que es la que necesitamos, que es el que va a convencer al hombre de su pecado, que es el que cuando vengan a los cultos, aquello no hay necesidad, que hermano, se esté ahí diciendo, pase, sino que quebrantados vengan al altar aceptando a Cristo. ¿Usted no crea que cuando Pedro predicó allá les estaba, esa gente, hermano, aceptaron? Porque el poder que había, hermano, en Pedro era el poder del Espíritu y fue lo que los convenció, hermano, de su pecado, les hizo ver que estaban mal y por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo nosotros, para que nosotros podamos, hermano, ir allá afuera y que cuando hablemos su palabra, hermano, no seamos nosotros, sea Dios a través de nosotros, sea el Espíritu Santo convenciendo al hombre y a la mujer, a la joven que tanto necesita la salvación. Pero nosotros, hermano, encerrados en las cuatro paredes tranquilos, como nosotros ya somos salvos, ¿qué nos importa que segundo a segundo la gente se está yendo al infierno? Se está perdiendo, esas almas se están muriendo sin Cristo, van a un lugar de tormento y ¿quiénes somos los responsables? ¿Acaso yo y ustedes hemos sido llamados para estar aquí sentados, tranquilos, viéndonos unos a otros? No, hemos sido llamados a predicar. y aunque sea con cansancio, hermano, donde quiera que usted hagan y haya un amigo, no se haga, hermanos, el ignorante ni el escondido, allá que no se den cuenta que yo soy cristiano, háblele de Cristo, dígale que Cristo vive en usted y con su testimonio, hermano, yo le voy a decir que el testimonio habla más que mil palabras, muchas veces no necesitamos decir tantas palabras, pero si su testimonio es bueno, por su testimonio los demás van a saber que Cristo vive en usted, pero muchas veces podemos decir mil palabras y con nuestro testimonio votarlo todo, bendito el nombre del Señor, pero podemos volver a ese primer amor, podemos volver, hermano, podemos tener esa integridad delante de Dios y conquistar el corazón de Dios y que su espíritu se mueve en nuestra vida, que cuando nosotros venimos, hermanos, y desempeñemos un privilegio, lo hagamos para Dios y no para nosotros, que sepamos que nuestra alabanza es para Él, que cuando usted venga y se siente en esa silla que su alabanza que trae,